Venga, chove, a muerte Venga, de la troncha ¿Ahora te importa que no me pegue a la tía? Mira, a la chita más Mira, aquí es que mantel hago de Albarra Mira, Jorge, o sea, Fer, que mantel de Albarra Venga, esto Buena, buena Venga, clávale Venga Venga Venga, Rodri Venga, Rodri Bien, 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 venga, venga Venga, venga Buenísimo Venga, chove Venga, Rodri Aguántale Venga, Rodri, vamos Venga, chove Buenísima Venga, arriba Venga, ahí Venga 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 Venga, que escazo Venga Venga Vamos Venga 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 Tranquilo Montoya de patones Sii La montoya patonera Venga 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 Chorrodrigo Alcaeno Gracias al video de U2000 Orgoz Mucho tiempo Mucho tiempo Mucho tiempo Mucho tiempo Se lo pone el video del Chorrodrigo Mucho tiempo Mucho tiempo A ver si lo voy a poner en YouTube por favor El vino ¿Está bien un poco? Laila No me acuerdo Laila Si lo hubiera hecho Super equipo Si ya